La información importante sobre el packaging. A menudo, el packaging es el primer punto de contacto entre el consumidor y vuestro producto. Un buen empaque puede llevar a la decisión de comprar un producto aún no conociéndolo. El packaging también es un instrumento que determina mayormente el suceso del lanzamiento o relanzamiento de una empresa. Exprime la identidad y la personalidad de una marca o de un brand. Este es el caso de Aquapana, que es una marca súper conocida en Italia, donde la etiqueta refleja exactamente la italianidad en todo su sentido. El packaging cuenta una historia. Es el caso, por ejemplo, de Molino Bianco, que es una marca también muy famosa en Italia, de galletas y panificación, donde la idea de todo el concepto de identidad de marca es contar siempre una historia. Y este es el gran suceso de esta marca. Una historia que se cuenta en los empaques, en los gadgets y en todo, en las publicidades también. Un buen packaging se adapta al mercado de referencia, evoluciona y se transforma. Este es un caso internacional que deben conocer muy bien como Absolute Vodka, donde cada vez evoluciona y se transforma el empaque. El packaging tiene la capacidad de crear emoción y asombro. El packaging debe sorprender y debe transformarnos en un mundo de fantasía, si se quiere decir así. Más allá de estas cosas, el packaging afronta también múltiples temáticas y aspectos funcionales, como son proteger aquello que contiene dentro, consentir un fácil almacenamiento, una fácil distribución, dar información al cliente, llamar, por supuesto, la atención del consumidor, llamar la atención en la góndola del supermercado o en la tienda llena de productos de la competencia. Hablemos ahora de elementos de la comunicación a través de los cuales podemos diferenciarnos. La ilustración. La ilustración es un método de diferenciación. Evelin, si puedes ayudarme a pasar los empaques que tengo acá, que son los últimos empaques que se están usando ahora en el sector chocolatería, donde la ilustración es muy usada. También otro elemento de comunicación son las ventanas. El embossing, que son las botellas, como podemos ver acá, que después nos van a pasar también. Y de las bebidas gaseosas. La fotografía, como por ejemplo el caso de Vilani, que es una marca conocida en embutidos y la marca se distingue por las fotografías en blanco y negro. La tipografía. Muchas marcas optan por el packaging limpio y solo usando tipografías. Los materiales, como por ejemplo la madera, en el caso de las mieles. Hablemos de Italia. En Italia existe una fuerte cultura de la belleza y una gran atención al detalle. También una elevada calidad y perfeccionamiento. Por lo tanto, la atención al diseño y a la comunicación tienen un nivel muy alto. Veamos algunas tendencias del packaging italiano hoy en día. El die-cut. Estos son empaques que se encuentran hoy en día en el mercado italiano. Precisamente en Italia. No sé si ustedes escucharon hablar de Italia. Es este supermercado de lujo que hay ahora en Italia, donde podemos encontrar todos los que son productos de gastronomía de nivel altísimo. Y estas son las últimas tendencias. Las etiquetas con ventana, como en el caso de los amaretis o galletas, o en las confecturas de mermelada. El vintage es otra tendencia. Hay una de las botellas que he pasado en relieve, que es un relieve vintage, que se puede reflejar esta tendencia en bebidas, en galletas, en caramelos, en chocolates. La tendencia ilustrativa, que está siempre de moda. Esta es una marca, Sabadí, una marca bastante conocida en Italia, donde han sacado esta nueva línea con estos personajes. Sabadí, el nombre de la marca, es un nombre inventado, que quiere decir un día de la semana inventado, donde la gente tiene que disfrutar de un producto como el chocolate. Y entonces han inventado todos estos personajes y cada uno tiene una procedencia del cacao. Estos son otros ejemplos de chocolates con ilustración, como Amadei y Idomori. La forma. La forma de las etiquetas también es importante para resaltar una marca, para evidenciar una marca de otra. Y es el caso de Niasca. Es una empresa que se dedica a confecturas, mermeladas, y donde podemos ver que la etiqueta con estas ondas tiene una personalidad propia. Al igual que el yogurt, es muy simple la etiqueta, pero esa curva que la distingue de otras marcas hacen que tenga una personalidad propia. La tipografía. Hay muchas marcas como el café verñano o como muchos vinos también que se distinguen por utilizar la tipografía en el packaging o la migración. La migración de productos, como es el caso de este ejemplo, donde se está usando una tapa como de bebida gaseosa para los que son las salsas de tomate y otros productos. O, por ejemplo, el aceite de oliva que podemos ver del packaging está hecho en madera. hay una tendencia a cambiar los empaques de un producto de repente que no estábamos acostumbrados ver en otro. La transparencia. Es una de las tendencias más usadas en esta época ya que el consumidor quiere ver el producto por ejemplo los grisinos o las legumbres las podemos ver en envases transparentes, totalmente transparentes. La fotografía también como siempre es un elemento que puede distinguir un packaging o un brand de otro. Es el caso de esta marca que se llama U que hace productos como salsas de tomate, aceites de oliva y donde la fuerte distinción con otras marcas son las fotografías de personas de la localidad donde se produce esta marca. la tendencia minimal y la tendencia clásica donde podemos ver productos que son 100% italianos y que son los que mayormente se exportan. Es el caso de estos dulces de Panforte di Siena que podemos ver todo el arte italiano en el empaque así como los turrones y otros productos que evidentemente nos reflejan italianidad. veamos algunas tendencias del packaging italiano en algunos sectores merciológicos. Por ejemplo el café. Estos son algunos ejemplos de empaques de café actuales en Italia para que ustedes se den una idea de los colores de las tendencias de materiales que se están utilizando. es el caso de Ili Lavazza Café Vergnano y Té Realte. Este es el mundo del té en cambio donde también se utiliza como ven por ejemplo en el caso de Té Valverde la ilustración es la que identifica esta marca en chocolates se utiliza mucho la ilustración por ejemplo la marca Vanini es un chocolate que utiliza cacao peruano y otras marcas como Sperlari donde cuentan una historia o Benqui que utiliza mucho el estilo vintage otros ejemplos de chocolate son los chocolates Taa que como pueden ver se identifican por el uso de colores Domori por la fotografía y Baratti por el estilo clásico italiano que tiene en su logotipo en cambio en cuanto a tendencias de envases en vidrio como les decía al inicio está muy de moda el die cut o las ventanas como es el caso de la primera línea de packaging o los envases transparentes la ilustración y las etiquetas con un signo de identificación como son esas curvas en el caso de NEASCA en el 2015 el consumidor busca un packaging simple claro y transparente ¿cuáles son los trends del food reflejados en el packaging hoy en día? principalmente como les decía hoy en día la gente busca la genuinidad del producto y es por eso que la tendencia de la etiqueta transparente está tan de uso no solamente en productos de panificación en Italia sino también en envases confecturas etcétera la atención a los valores nutricionales la gente cada vez está más atenta a los valores nutricionales y esta información debe ser muy clara en el packaging otra tendencia también bastante usada gracias a la influencia de los programas de televisión de food y a los blogs de food también hacen que el consumidor quiera interactuar con el producto y es por eso que han salido en el mercado muchos productos de base cero para que uno pueda producir en la casa por ejemplo el pan en Italia se ven muchas confecciones del preparado del pan para que la gente lo prepare en la casa entonces en el packaging por ejemplo el ejemplo del pan en el packaging se pueden ver las recetas las sugerencias para prepararlo en casa en diferentes modos la generación y que es quien dicta las reglas hoy en día que como bien saben es la generación entre 15 y 35 años que no es fiel a la marca y está más interesada la historia que hay detrás de un producto o de una marca que a la marca en sí es por eso que hoy en día es importante que un empaque cuente una historia porque es eso lo que atrae otras tendencias del food hoy en día son los snacks la búsqueda de grasas y azúcares buenos como sabemos y de nuevas proteínas así como de nuevas texturas y consistencias toda esta información debe ser reflejada hoy en día en los empaques la tendencia del slow food reflejada en el packaging el slow food como saben es una tendencia mundial que busca productores que respetan el medio ambiente y slow food trabaja en el mundo para tutelar la biodiversidad construir relaciones entre productores y consumidores y así mejorar la conciencia del sistema que regula la producción alimentaria esta tendencia de slow food de la cura por el ambiente y de construir buenas relaciones entre los productores y los consumidores tiene que ser reflejada hoy en día en un buen empaque no solo en los materiales que se utilizan sino también en el método de comunicación en la marca de la empresa que tiene que tener también la ética y la tendencia al slow food el packaging italiano se focaliza principalmente en estos aspectos hoy en día a la proveniencia al método de producción a la unicidad del producto y a las características de este un buen pack italiano como y que comunica este es un ejemplo de esta limonada que tengo siempre de la marca Niasca donde he querido separar la información que hoy en día se usa en Italia que son principalmente después de la tipología del producto están las características del producto y la unicidad por ejemplo en esta etiqueta está escrito hecha con nuestros limones del golfo de Tigulio y con una ligera adición de flores de Zambuco es decir que la descripción del producto está hecha con todos los detalles la gente quiere saber de dónde proviene y cómo está hecha qué es lo que va a hacer que el producto sea único otro tipo de información es la proveniencia por ejemplo en este caso Portofino Italia el tono del mensaje que encima de la tipología de producto que es limonada dice en italiano amor mío prueba esta limonada es un mensaje muy alitaliana romántico y es un modo de comunicar de esta empresa y en relieve como pueden observar está el contenido que es un litro entonces la esta marca Niasca se diferencia porque en sus etiquetas juega con este estilo de una postal que está dedicada a alguien y con este tono comunica los productos otro caso es la pasta que después la pasaremos Benedetto Cavalieri que tiene un empaque único como pueden observar es bien raro ver un empaque así de pasta y acá también es importante la proveniencia es la primera cosa que se ve luego de la marca tierra de otra Anto Italia el método de producción que es un método delicado la gente quiere saber cómo ha sido producida la pasta y bueno por supuesto el contenido y la tipología de producto como pueden ver repito es muy importante hoy en día saber a detalle de dónde proviene un producto y cómo ha sido producido y cómo se vende Italia en Italia este es un caso de una marca que tiene un suceso inmenso en Italia que se llama Terra de Italia y que es para los italianos ellos producen desde galletas confecturas aceite frutas etcétera han creado un mundo con esta con esta marca y es lindo porque como digo yo primero hay que creer uno en si esta marca tiene suceso en Italia después se sale al extranjero no acá en Perú primero deberíamos de construir marcas fuertes en las que nosotros nos sentamos orgullosos para después presentarnos afuera y cómo se reconoce Italia en el exterior estos son algunos ejemplos de italianidad afuera de Italia la primera línea es una serie de productos donde se observa estéticamente la italianidad clásica no solo en los panetones en las galletas y la segunda es una marca también que se vende en el extranjero italiana estas son otras marcas más conocidas en el mercado peruano como Mota Molino Bianco y Li Bacci hablemos un poco de la expo a Milano estos son algunos productos de América del Sur que están presentes en la expo Ecuador productos como la quinoa la chía y jugos naturales mieles chía quinoa y algunos chocolates Chile por supuesto ha tenido un gran suceso y su presentación es una de las mejores de Sudamérica como pueden ver los empaques tienen una cura diferente a la del Ecuador Argentina hablemos de Perú ahora ¿cómo se presenta hoy el Perú en Italia? ya la marca carajo encontrarla en Italia no ha sido una cosa muy simpática ¿y cómo se presentan nuevos posibles exportadores? estas son algunas marcas que quieren ingresar en el mercado italiano hoy en día hagamos una breve comparación por ejemplo entre los fideos de quinoa de Perú y los empaques de fideos o de pasta italianos para empezar el empaque peruano no tiene una marca fácil de reconocer y no tiene la cura que tienen los otros empaques que se podría mejorar muchísimo un caso específico por ejemplo la quinoa peruana en el mercado italiano estos son empaques de quinoa que se encuentran hoy en en el mercado italiano italiano como pueden ver podrían mejorarse también bastante estéticamente dependiendo del sector al que quieran ingresar por supuesto esta es en cambio quinoa italiana en el mercado italiano son empresas italianas que compran la quinoa en Perú o en otros países de Sudamérica y hacen sus empaques como pueden ver es un mercado aún por explorar porque no es que haya una gran diferencia entre la quinoa peruana y los empaques de quinoa italiana hagamos una reflexión importante el Perú es un país rico de elementos iconográficos y connotantes la peruanidad de un producto hoy en día sobre todo en un país como Italia es considerada un valor agregado un producto por ser peruano hoy ya tiene las puertas abiertas habría que encontrar el modo para justo para comunicarla hagámoslo